¿Qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. Cuando hablamos de asesinos o mentes criminales, siempre terminamos recayendo en los más famosos. Ted Bundy, John Wayne Gacy, El Patazo Pogo, Jeffrey Dahmer, o si vamos a lo nacional, El Petiso Arejudo o Robledo Puch. Pero, ¿qué pasa con los que no se hicieron tan conocidos? Hoy te voy a contar una historia que a mí me parece interesantísima, y que mínimamente, a mi parecer, merece una película al menos. La historia de Luis, el gusano Menocchio, también conocido como el hombre de las mil caras. Te cuento. Año 70. Luis Raúl Menocchio formaba parte de la alta sociedad en Posadas, Misiones. Era hijo de uno de los hombres más influyentes de la provincia, y, probablemente por eso, el flaco Luis Menocchio estaba siempre rodeado de gente, quizás, un tanto interesada. Nació en Posadas en el 1962, y tuvo una infancia bastante cómoda, con todos los lujos que podía imaginar. Incluso, se dice que su familia fue una de las primeras en tener una heladera cuando salieron al mercado. Además, eran los únicos en la provincia con un yate. El gusano, como le decían a Luis, fue a uno de los mejores colegios y le fue muy bien siempre. Era especialmente bueno en matemáticas. A medida que crecía, se iba haciendo más evidente su soberbia. No intentaba ocultar la riqueza de la familia, como sí hacía su padre. Cuando llegó a la adolescencia, se instaló en Resistencia, Chaco, para, supuestamente, estudiar. Pero se cree que jamás se inscribió en alguna facultad, sino que simplemente se la pasó de vacaciones. Lo que sí hizo en Chaco fue conocer a su futura esposa. Se fueron a vivir a Posadas, donde se casaron, y tuvieron dos hijos. Se mudaron a Paraguay, pero su mujer se volvió a Chaco junto a sus hijos. El gusano quedó en Paraguay, pero se fue a vivir unos años a Brasil. Por supuesto que a un hotel cinco estrellas. En los 80, el establecimiento yerbatero Menocchio, que era el negocio del padre de Luis, fue acusado de un gran fraude. Además, el hombre fue culpado de haber cobrado un cheque al descubierto por unos 12 millones de pesos de esa época. A raíz de eso, los Menocchio abandonaron el país. Después de idas y vueltas entre México y Brasil, todos se quedaron a vivir en Paraguay. El gusano, aproximadamente en el 1992, también se fue a Paraguay. Se presentó en ese país como un super empresario que iba a invertir millones. Se movía de fiesta en fiesta, siempre acompañado por mujeres, normalmente modelos. Se vinculó con gente de mucho poder y políticos. Para esta época comenzó a consumir cocaína y terminó haciéndose adicto a ella. Junto a exoficiales de la Policía Nacional de Paraguay, fundó una empresa de seguridad, la SAP, que llegó a convertirse en la empresa de seguridad más importante de Paraguay. Pero al poco tiempo, quebró. Al día de hoy se cree que solo fue un emprendimiento para lavar plata proveniente de algún que otro negocio medio turbio. Para ese entonces, el gusano ya se había separado de su familia por completo. Compró mansiones, yates y autos. Para los 2000, fundó una empresa que daba servicio de televisión por cable en Asunción y en Encarnación. Le seguía yendo perfecto, se movía en aviones privados y hasta tenía guardaespaldas. Hacía fiestas tremendas en mansiones donde, se dice, llevaba famosos como Nicolás Repeto o Reina Rich. Bueno, es lo que había. Incluso se rumorea que organizaba orgías. Pero al poco tiempo lo denunciaron por haber comercializado de manera clandestina algunas señales y su empresa de cable se vino a pique. Sin embargo, seguía bien posicionado económicamente. Se cree que se asoció a carteles de narcotráfico para lavar dinero. Dicen que con el tiempo el gusano Menocchio se comenzó a poner un poco más violento. Y todo eso se vio reflejado el 16 de agosto del 2004. Esa madrugada, Luis se fue a un pub llamado Puerto Madero, en Paraguay, y estaba tomando algo con el dueño del lugar, Eduardo Maciel. Unas horas después, el gusano Eduardo y una empleada del pub llamada Graciela Méndez, que se cree que era la pareja de Eduardo, se subieron a la camioneta del gusano Menocchio. Y esa fue la última vez que se vio con vida a Eduardo y a Graciela. La policía comenzó a perseguir a Luis, ya que fue la última persona vista con los desaparecidos, y el 21 de agosto, cansado del acoso policial, se fugó a Argentina. El 27 de agosto, un grupo de policías se encontró al costado de un arroyo en la zona de Laguna Grande, en San Lorenzo, dos tambores de 200 litros que tenían la tapa sellada con cemento. Abrieron los barriles y se encontraron con los cuerpos de Eduardo y Graciela, ambos con balazos en la cabeza y en el pecho. Allanaron la casa del gusano Menocchio y encontraron todas las pruebas que lo vinculaban a este doble asesinato, restos de cemento, palas y todos los elementos usados para sellar los tambores. Se dictó una orden de captura contra Luis y recién ahí se dieron cuenta de que el gusano ya se había ido del país el 21 de agosto. Si bien hasta el día de hoy no se sabe por qué los mató, hay dos teorías. Una indica que el gusano había perdido una partida de póker contra Eduardo, donde había apostado 300 mil dólares y que, para no pagar, lo mató. Mientras que mató a Graciela porque era la única testigo. Pero se dice que el mismo Luis le dijo a su abogado que mataron a Eduardo porque también lavaba dinero, pero que no había hecho bien las cosas y que habían quedado unos 100 millones de dólares en el aire. La justicia paraguaya hasta pidió al Interpol que lo ayude a localizarlo, pero al gusano, sencillamente, se lo había tragado la tierra. Decían haberlo visto en Brasil, pero también en México e incluso en su posada natal. Nada se sabía de él. Ahora nos trasladamos al 10 de marzo del 2005. El cineasta y productor de televisión Claudio Nozzi apareció baleado en el río Paraná, frente a la costa de Itatía, en Corrientes. Apareció envuelto en cadenas y atado a un ancla para que el cuerpo no flote. Pero el sistema falló, el cadáver se soltó del ancla y la policía lo encontró. Días antes, Claudio Nozzi había subido a un yate con un hombre llamado Hugo Jara, que supuestamente era su secretario. Brindó con él y dos días después abandonó el hotel en la ciudad de Corrientes donde se estaba alojando. Y esa fue la última vez que lo vieron con vida. Ese jueves 10, la policía estaba buscando a Claudio Nozzi, ya que la familia lo había denunciado como desaparecido porque hace unos días no se comunicaba con ellos. Mientras rastrillaba en el río Paraná, se encontraron con un yate donde Hugo Jara y su novia hacían esquí acuático. Subieron a la embarcación y el supuesto cocinero del yate, Luis Ramírez, les dijo que él no sabía nada. Pero la policía detuvo a todos los ocupantes del bote. Algo de Hugo Jara no le cerraba. Una vez en la comisaría se lo investigó un poco más y terminaron descubriendo que Hugo Jara era nada más y nada menos que el gusano Menocchio. Se había sometido a varias cirugías estéticas para cambiar su rostro, pero igualmente fue reconocido. Estaba teñido de rubio, tenía los pómulos operados y las cejas afeitadas. Además, el supuesto cocinero no era más que su guardaespaldas. Antes de que lo reconozcan, el gusano declaró que a Nozzi lo habían matado, ya que también se dedicaba al lavado de dinero, pero eso jamás se pudo comprobar. En el 2009, la justicia argentina dejó en libertad a Menocchio, ya que no había pruebas contundentes de que haya sido el autor del crimen de Nozzi. Y el gusano siguió con su vida normal, hasta el 13 de enero del 2011. Manuel Roseo, de 75 años, un terrateniente de Castelli, Chaco, y su cuñada Noelia Bartolomé, aparecieron muertos después de ser torturados. Pero el administrador de la estancia donde habían sido asesinados, Sergio Berg, que también fue torturado, se salvó de morir. Al recuperarse, identificó casi al instante a Luis, el gusano Menocchio, como una de las cuatro personas que habían llegado esa noche a la estancia. Tras investigaciones, se descubrió que el gusano Menocchio le había dado 6 millones de dólares a Roseo por la compra de 50.000 hectáreas de su campo, y todo indicaría que el gusano volvió para robarle esa plata a Manuel. Pero esa hipótesis no es tan simple como parece, y al final te comento más al respecto. Después de esto, se volvió a dictar una orden de captura contra Luis. La verdad es que hay un personaje que se llama Luis Raúl el gusano Menocchio, que fue detenido por este doble crimen. Pero ¿saben qué con Menocchio? Menocchio es un personaje que yo pienso a veces, ¿una persona puede soportar tantas acusaciones de homicidio? ¿Quién era Menocchio? Menocchio era un señor misionero, de lado alto, una especie de playboy, porque en su juventud fue muy rico. El papá de él tenía un puerto yerbatero en misiones. Pero al mismo tiempo, por el caso de Claudio Onosi, se presentaron nuevas pruebas que hicieron que el gusano sea llevado a juicio oral, y finalmente, el 30 de mayo de 2012, sea condenado a cadena perpetua. En el 2013 le dieron una segunda cadena perpetua, esta vez por el asesinato de Manuel Roceo y Nélida Bartolomé. Sin embargo, el doble crimen que cometió en Paraguay jamás fue juzgado. Unos datos de color que me parecen importantes mencionar. En Posadas hay una localidad llamada Puerto Menocchio, que es el mayor ejemplo del poder que la familia tenía en esa provincia en su mejor época. Cuando la familia se va de Posadas por las denuncias de fraude, ese lugar se subastó judicialmente. Se dice que cuando el gusano estaba en su mejor momento económico, volvió a Posadas e intentó comprar Puerto Menocchio, pero quien lo había comprado, un hombre que tenía una empresa funeraria, le dijo que no. Misteriosamente, el dueño del lugar apareció muerto a los pocos días, dentro de un cajón de los que él mismo vendía. Otro dato, Ernesto González fue abogado defensor del gusano Menocchio, y en el 2015 fue asesinado por otro cliente al que defendía, mientras desayunaba en una confitería. Y por último, Manuel Roseo, a quien el gusano asesinó, era el mayor terrateniente de Chaco, dueño de la estancia La Fidelidad. Ese caso requiere otro video aparte y es mucho más complejo, porque al día de hoy sigue bastante inconcluso. Hay muchas estafas de por medio, descendientes que fueron estafados, a quienes, a mi parecer, les corresponden esas tierras, y hasta el gobierno involucrado. Pero de meterme en ese tema ahora, este sería un video interminable, y creo que hasta pongo un poco en riesgo mi vida. Además, como dije, aún es un caso que no está cerrado, así que hay poca información clara. Algo, cuando lo vayan a buscar las joyas del plan, no las van a encontrar tampoco. Él se cree muy vivo, él se cree que es superior, y por ahí se le escapa la personalidad. Entonces, viste, el tipo que domina la situación, de que es el delincuente en acto, y que sabe, sabe porque el delincuente maneja determinados códigos. Es un gran embaucador, sabe convencer, sabe engañar, es el típico estafador. Esperaba que el cuerpo flotara y cometa un error, porque lo llevan en una embarcación liviana, que no tiene nada, y lo depositan prácticamente en un banco de harina. El cuerpo, además, el delincuente, el tridente, gira, se movió unos metros y quedó flotando. Si estaba en aguas profundas, nunca iba a aparecer ese cuerpo. Este es un asesino, es casi un asesino serial, no sé cuántos otros habrán matado. Y, lógicamente, con fines económicos, y programó esto para matarlo directamente y apoderarse de cosas que probablemente, según él mismo me había manifestado, hay en juego euros, no dólares, euros también. Es jefe y líder. Es jefe y líder. Muchas gracias por ver. Hasta luego. Y te recuerdo que si no estás suscrito a mi canal, no sé qué estás esperando. Suscríbete y nada más. Y si tocas la campanita, te avisa cuando suba un nuevo video. Nos vemos. Chao, chao.